Uh, 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 uh Dale suéltate, te quiero ver Ay, cómo fue, ay, cómo fue Dale suéltate, te quiero ver Ay, cómo fue, ay, cómo fue Ay, cómo fue, ay, cómo fue Ay, cómo fue, te quiero ver otra vez Ay, cómo fue, ay, cómo fue Ay, cómo es que te quiero, es otra vez Ya, y vienes que te tengo algo Pa' que te mueva a pellear pa' acá, pa' acá Te quiero, me pago todo el suelo Usted ve que no, 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 eh Pa' que la temperatura suba Métela duro pa' que te ponga dura Ay, que se nos duro Dale, suéltate, te quiero, es Ay, cómo es, es cómo es Dale, suéltate, te quiero, es Ay, cómo es, es cómo es